México, un país de contrastes, de magia, un país de gente bonita, de monumentos, de fiesta. A México le gusta bailar, y sobre todo a los jóvenes. El ser mexicano se celebra cada día. México ama la vida, y lo hace bailando. Miren, venga a ver eso. Apenas van a hacer la salida. Estamos aquí en el Live Music Festival Y bueno, es un trabajo duro Pero alguien tiene que hacerlo Ahorita vamos a entrar, ¿me acompañan? Vamos a ver qué tal está la destrucción Síganme y quédense aquí, ya saben En FG Radio México VEGAS 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 VEGAS